Buenos días, buenas tardes, buenas noches, estés donde estés y seas como seas, bienvenido a un nuevo episodio del podcast de Grifo. Hoy vamos a hablar de cumbia psicodélica, así que ya sabéis chicos, hoy nos vamos de viaje por un paisaje lleno de llamas y alpacas, y para que os hagáis una idea de lo que vamos a escuchar, vamos a empezar con Sonido Amazónico de los Mirlos. Esto que estamos escuchando es uno de los mejores ejemplos de lo que es la cumbia psicodélica o la cumbia peruana, que también se le llama. Esta es la cumbia pura, la de la mata. Luego escucharemos algunos ejemplos de cumbia que suena un poquito más poperita, con sus estribillos y sus momentos de cantar todos juntos y abrazaditos. Ahora me preguntaréis que de dónde surge toda esta movida. Bueno, en los 60, en Perú, ya había una escena rock bastante importante. En el segundo capítulo de este podcast ya pinchamos a los psychos, los que fueron el primer grupo de punk de la historia. Luego más adelante, en 68, hubo un golpe de estado y el rock se dejó de ver como algo bueno, sino como algo, pues bueno, de putos hippies de mierda, ¿no? Así que los músicos que seguían ahí, no habían ido a ningún lado, se dieron cuenta que si hacían una música más tradicional, más folclórica, iban a tener menos problemas con la dictadura. Así que de aquí surgió esta mezcla entre los sonidos tradicionales de la cumbia y los sonidos modernos así de guitarritas y de ir bastante fumado. Lo siguiente que vamos a escuchar se llama Ya se ha muerto mi abuelo por Juaneco y su combo. Ya se ha muerto mi abuelo, ya se ha muerto mi abuelo, tomando trago, tomando trago. Bueno, toda esta chapa histórica que os he contado Me ha sacado de un artículo que se llama Un viaje por la cumbia psicodélica De cartel urbano Tiene dos partes y os he hecho un mega resumen Si os interesa el tema, bichear ese artículo Que está muy, muy completo Os lo dejo en la descripción del podcast Ya se ha muerto mi abuelo Ya se ha muerto mi abuelo Tomando masato Tomando masato Esta canción habla de algo que en realidad es bastante oscuro Como la muerte de tu abuelo Pero lo hace de una manera tan buen rollera Que mola mazo En realidad se ha convertido en la canción Que quiero que suene en mi funeral A partir de aquí Ya vamos a ir con cumbias muy, muy poperitas Pero suenan genial Como este Elsa Esos tus ojitos me han embelesado Tu dulce mirada mamá me tiene hipnotizado Elsa, Elsa Yo te juro que te quiero Que sin ti yo no iría Si me faltara tu lado Elsa, Elsa Yo te juro que te quiero Que sin ti yo no iría Si me faltara tu lado Es una pena que esto sea un podcast Y no podáis ver las carátulas de las canciones Porque son una maravilla Además de que los outfits son todos la hostia Todos los señores que salen Se parecen demasiado a mi padre cuando era joven Elsa, Elsa Yo te juro que te quiero Que sin ti yo no iría Si me faltara tu amor Elsa, Elsa Yo te juro que te quiero Que sin ti yo no iría Si me faltara tu amor Elsa, Elsa, Elsa Que quise el zapato Que ya no puedo más Que siga la cuña para bailar Mira que la moda caminar Todos los alternativitos españoles Que no os perdéis ni un festival Seguro que reconocéis la siguiente canción Porque hace relativamente poco Novedades Carmiña hizo un cover Pero con todos mis respetos Novedades Carmiña La versión original Que os voy a pinchar ahora Es insuperable Esto es Cariñito De los hijos del sol Lloro por quererte Por amarte Por desearte Lloro por quererte Por amarte Por desearte Ay, cariño Ay, cariño Ay, mi vida Nunca 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 Pero nunca Te abandone Te abandone Estar Los que no hayan escuchado La versión de Novedades Carmiña Debéis ir ahora mismo a escucharla Porque en realidad Mola, mola mucho Pero es que Esta grabación Tiene una magia Que es insuperable Tiene una magia Lloro por quererte Por amarte Por desearte Lloro por quererte Por amarte Por desearte Ay, cariño Ay, mi vida En esta canción es obligatorio llegar hasta el final Porque en los últimos 30 segundos Empieza un festival del humor De chistes malísimos Entre los miembros del grupo Que es oro En mi opinión Eso es lo que hace un buen concierto Muchos temazos Y entre canción y canción Muchos, muchos chistes malos Pero bueno Ya sabéis Que no nos puedo poner enteras Por el TV Y dar copyright Así que vamos a seguir Con El Diablo De Compay Quinto Me acabo de dar cuenta Que esta canción Quedaría genial En una escena De una persecución En una película ¿No? ¡Gracias! 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 Quedaría de lujo En las escenas del mambo taxi De mujeres al borde De un ataque de nervios La mítica película Almodóvar Es música de persecución Sabrosona al 100% Ya sabes, Pedro Si necesitas cualquier consejo Para tu próxima película Ya sabes dónde encontrarla Al principio he dicho Que este estilo Nació en Perú En los 70 Pero a día de hoy Hay grupos que siguen Haciendo este rollo Y muy muy lejos de Perú Lo siguiente que vamos a escuchar Es El Gato Negro De los Mejillones Tigre Grupo que nada más Y nada menos Es de Jaén Andalucía Españita Como ya sabéis No pongo las canciones enteras Para no tener problemas Con el copyright Así que os dejaré Los enlaces a las canciones En los stories destacados De mi cuenta de Instagram Arroba Permudagrifo Son tus ojos La sombra De un gato negro Son tus ojos La sombra De un gato negro Hay gato negro Que pocos te quieren Del gato negro Del gato negro Hay gato negro Que pocos te quieren Hay gato negro Que pocos te quieren En el próximo podcast Haremos la segunda parte De las canciones Que han influenciado Zetangana En su nuevo álbum El Madrileño Que me quedaron cositas En el tintero Por decir y por poner Así que nada chicos Nos vemos pronto Adiós El gato negro 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 El gato negro